Buenos días, yo soy Edmundo Velázquez y esto ocurrió mientras usted dormía. Hasta el momento dos personas inviden el salto de una balacera en la zona residencial Misiones de San Francisco en los límites de Coronango y Cuauhtlan, Cingüen, Puebla. La zona se mantiene bajo resguardo desde la madrugada. Versiones extraoficiales señalan que un convoy con armas largas e incluso una de ellas enfotradas disparó contra el hombre y un acompañante. Las víctimas son un menor de edad de 15 años y un hombre que quedó dentro de un vehículo. Este hombre de 39 años de edad, según versiones extraoficiales, podría ser Juan Carlos N, mejor conocido como el chacal o el griego. Los vecinos lo señalaron como principal sospechoso por el asesinato de una joven identificada como Angie Michelle, encontrada sin vida el 13 de julio en San Nicolás de los Ranchos en 2020. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de Israel N, de 35 años de edad, que robó con violencia un vehículo y atentó contra la integridad de policías municipales. Así fue como ocurrió la detención de este hombre. Y en Zacatlán se registró un incendio forestal bastante fuerte. Se originó durante este miércoles en las comunidades de Yehuala y Soquitla. De acuerdo con el gobierno municipal, bomberos y protección civil, arribaron hacia las 8 de la mañana desde ayer al cerro de la comunidad para combatir las llamas, las cuales son visibles desde la carretera que se dirige hasta Chignahuapan. El incendio al parecer se encuentra ya bajo control. Y la tarde del miércoles, cinco delincuentes asaltaron una casa de empeño en la colonia delincuente al sur de la ciudad de Puebla. Tras una persecución, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a algunos de los responsables hasta en la zona de Santa María Xonacatepec. Y la delincuencia está imparable. Ahora en San Pedro Cholula asaltaron la tienda Maxdor dentro del Centro Comercial Explanada Puebla. El monto de lo robado aún no ha sido especificado, pero el valor podría llegar hasta más de un millón de pesos, debido a que se llevaron distintos artículos, entre ellos computadoras, tabletas y teléfonos celulares. Recuerde, yo soy Edundo Velázquez y la noticia no descansa. Siga por más información acá conectado en Periódico Central y Página Negra. ¡Buen día!